¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los Nerdos del Balón. América de Cali ya tiene nuevo director técnico. En la tarde de este jueves fue confirmado Alexandre Guimaraes como el nuevo estratega que estará al frente del cuadro Escarlata. Y aquí, en los Nerdos del Balón, te traemos toda la información sobre este técnico que además es mundialista. Alexandre Borges Guimaraes es el orden real de su nombre y apellidos, porque el Guimaraes es materno, pero así se le conoce en el fútbol, especialmente en el de Costa Rica, donde ha sido uno de los entrenadores más queridos de la selección tica. Este brasileño de 59 años que se mudó con su familia a Costa Rica hace 39, inició su carrera como jugador profesional en el municipal Punta Arenas, pero sus mejores logros están con el Zapriza, en el que estuvo durante 11 temporadas. También hizo parte de la selección de Costa Rica al nacionalizarse y estuvo en el Mundial de Italia 1990, en el que es recordado gratamente por los centroamericanos al haber hecho el pase para el histórico gol de Hernán Medford para el triunfo sobre Suecia. Se retiró en el municipal de Turrialba en 1993 y al poco tiempo asumió la dirección técnica de Belén, obteniendo el torneo de copa en 1996, mientras con el Zapriza fue campeón en 1998 y 1999, mientras evitó que el Irapuato descendiera en la Primera División de México en 2002. De igual forma, se quedó con la Copa de Clubes de Campeones del Golfo 2010 con el AL Wazzle de Emiratos Árabes Unidos. Al frente de la selección Costa Rica estuvo en dos Mundiales, en los que no pudo avanzar de la primera ronda. Corea y Japón 2002 en el grupo C le ganó 2-0 a China, empató 1-1 con Turquía y perdió 5-2 con Brasil. Empató a 4 puntos con los turcos, pero el gol diferencia lo dejó por fuera. Y Alemania 2006, en este Mundial cayó 4-2 en el grupo A, con el anfitrión 3-0 con Ecuador y 2-1 con Polonia. Su última experiencia al frente de un club fue con el Mumbai City FC de la India entre 2016 y 2018, por lo que dirigir en un país distinto como Colombia lo afrontará como un reto importante en su vida. «Es una satisfacción enorme para mí y mis compañeros del cuerpo técnico llegar a una institución tan prestigiosa y gloriosa como América de Cali. Todos juntos seremos más fuertes. Abrazo a toda esa enorme afición. Nos veremos pronto», escribió en su cuenta de Twitter. Quienes han estado cerca de él consideran que Aguimarades es una persona muy exigente en su trabajo, a la que le gustan los equipos ordenados y que tengan posesión de pelota, factores que debe potenciar en el cuadro escarlata desde la próxima semana, cuando se daría su llegada a la capital del valle. En su cuerpo técnico en el América de Cali estarán Juliano Silveira como asistente y Rodrigo Poleto como preparador físico. Cuéntenos ustedes, amigos, qué piensan sobre este nuevo director técnico de la América de Cali y más los hinchas escarlatas. ¿Les gusta este técnico mundialista para su equipo? Y bueno, así finalizamos este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like y suscribirse a este canal de YouTube si todavía no están. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video. No olviden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba nerdos del balón. No siendo más, yo me despido. Mi nombre es Iván Caballero y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.